La soya es un super alimento que puede complementar tu dieta para tener una vida sana y prolongada. La soya es una leguminosa de origen asiático que tiene muchos beneficios, sobre todo en personas diabéticas y aquellos que sufren del hígado y riñón. Reduce males coronarios. Según estudios científicos, puede reducir los niveles de colesterol. Además, se sabe que 25 gramos por día de soya pueden bajar el riesgo de cardiopatía coronaria. Combate el daño cerebral. Las isoflavonas de soya son una alternativa al tratamiento farmacológico en la lucha contra el daño cerebral relacionada con la obesidad. Alivia la menopausia. Reduce los bochornos de la menopausia. Según un estudio de la Universidad Delaware, la soya es una alternativa efectiva y segura para tratar los síntomas de la menopausia, ya que la terapia de reemplazo hormonal eleve el riesgo de cáncer de mama. Previene la diabetes. Al consumir germen de soya, el cuerpo obtiene un compuesto llamado E-Qual, que ayudaría a prevenir la diabetes en pacientes de alto riesgo. Además, la soya baja la glucemia si se consume en el desayuno. Baja el riesgo cardíaco. Se estima que 25 gramos al día reducen el nivel de colesterol. Según una investigación epidemiológica, las legumbres como la soya se han asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Aleja el cáncer. Las isoflavonas de la soya pueden prevenir el cáncer debido a los efectos hormonales sobre el cuerpo. Los datos recogidos sugieren que este alimento disminuye el riesgo de cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres y otros tipos de cánceres. Ayuda a bajar de peso. Una investigación afirma que una dieta rica en soya y baja en grasa puede mejorar la composición corporal en personas con sobrepeso y obesidad por la pérdida de grasa a la vez que preserva la masa muscular. Evita enfermedades crónicas. Un mayor consumo de productos de soya, típico de las dietas vegetarianas, actúa como reductor de varias enfermedades, entre ellas el Alzheimer, el asma, la anemia, además es antiinflamatoria y antioxidante. Regula la presión arterial. Las isoflavonas, un compuesto que se halla en los alimentos como la leche de soya, podrían ayudar a reducir la presión arterial en los adultos jóvenes. Bien, hasta aquí esta información. No te olvides de compartir y suscribirte al canal. Y para ir al siguiente video, simplemente haz clic en el enlace que te mostramos a continuación. Gracias. 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 Gracias.